hola que tal como estamos hoy venimos a un programa especial ven no te vayas hoy vamos a tener un programa de lucha libre ahí ven en la parte de atrás me acompaña hoy Oscar es un gamer muy bueno todavía no le hacemos su canal pero yo creo que le vamos a hacer su canal ya de Twitch para que empiece a ganar su lana ya me dejen de pedir lana porque ya es mucho más hoy vamos a tener un programa de lucha libre vamos a ver como es la lucha libre desde cerca y decidir si es cierto o no es cierto esto de la lucha libre vamos pues díganos que es la lucha libre pues la lucha libre para ti significa todo es parte de mi vida 43 años dentro de la carrera de este deporte deporte espectáculo este bueno la lucha libre significa todo para mí bueno pues yo soy cordobés y obviamente me debo también a mi gente sin el apoyo de la gente pues prácticamente nosotros no somos nada entonces creo que se le retribuyó un poquito pero sobre todo en los mensajes que le estamos dando a los niños y jóvenes para que se alejen de los vicios y de todos los valores que conllevan estos eventos por supuesto ya han salido grandes luchadores como pentagon como ronny mendoza por mencionar algunos este por ejemplo ronny mendoza está ahorita en los eeuu pagaron un contrato de tres años está luchando en las en las sucursales de la para este para que lleguen a grandes días una nota muy grande cuando el santo el señor este me pidió que le que le pusiera yo este aceite en la espalda eso fue un algo increíble porque siempre fue mi gran ídolo el santo y ese día en un evento en el auditorio Benito Juárez de Veracruz me pide que le pusiera yo aceite digo se me enchila la piel de platicarlo la verdad algún luchador famoso con el que usted haya luchado que lo recuerde perro guayo señor mi respeto a usted mi paso profesional está en la extensión de la palabra pero nada más el perro guayo es un chévere con todos con tinieblas, con gluten, con sangre chicana con torresnitzo bueno en fin con todos casi Orange yo voy a poder yo voy a poder yo voy a poder entonces lo que suena Yo voy a poder ¡Fuella, fuera! ¡Fuella! 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 ¿Pero qué crees? ¡Venga, guardiando la familia! ¡Hay que darle alcuni! Hay que agarrar golis niños, hay que tomar cierro Vamos a ver que pasa con el señor gol ¿Cómo es? Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Oiga, oiga Sopleta que salva ¡Sopleta! 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 ¡Me cagas! ¡Sopleta! ¡Venga la bola de la tienda! ¡Sincero! 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 ¡A la vuelta de la paz! ¡A la vuelta de la paz! ¡Qué va a hacer, qué va a hacer! ¡Venga la vuelta de la paz! ¡Duro! ¡Lo van a partir! ¡Lo van a partir! ¡Lo estamos haciendo! ¡Si se puede! ¡Va la vuelta de la paz! ¡No van a partir! ¡Se rinde! ¡Sí se rinde! Y bueno, ya se acabó la lucha libre, no sé qué piensen ustedes, ¿te gustó Oscarito o no te gustó la lucha libre? Sí. ¿Qué más te gustó de todo? Bueno, cuando... No, sí, perfecto, perfecto, eso fue lo que más te gustó. Si esta es la lucha libre, lo vimos de cerquita, este, show y teatro y mucha realidad porque los golpes, aunque sean practicados, aunque sean gente que se dedican a esto, del show o business, pues aún así los golpes duelen, o sea, eso no lo puedes evitar. Los brincos necesitas una agilidad y una fuerza atlética impresionante. Me divertí bastante, vamos a regresar. La entrevista con el señor Ringo Acosta, que es una gran personalidad de la lucha libre, es ya un tesoro que yo me llevo, el haber platicado con él, el tener el gusto de trabajar con él también, es una de las cosas buenas. peleó contra mi ídolo, el perro guayo. Y fíjate, siendo luchadores tan grandes, en la historia de la lucha libre, cuando le pregunté cuál había sido su más mejor recuerdo, ponerle aceite al santo. El santo le dijo, échame aceite en la espalda, le ponen su aceite, ellos también tienen sus propios ídolos. Está bastante chido, pues nos despedimos, espero que les haya gustado el video, los brincos, si quieres practicar la lucha libre, ya sabes, hasta el momento. Gracias, y ya dame una papa, porque las vienes acabando todas. Adiós. Hasta luego.